Se encuentran detenidos cuatro miembros de la Policía Militar Electoral tras el robo de una cantidad indeterminada de dinero de la Junta Electoral de Santiago, recursos que estaban destinados para la logística de las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, según informó el presidente local del organismo comicial, Jaime Tomás Frías Carela, quien supone un sabotaje al proceso eleccionario, ya que primero sustrajeron unos cables y luego esta valija. Los recursos estaban previstos para ser distribuidos entre el sábado y domingo. Frías Carela garantizó la celebración de las elecciones y explicó que la seguridad fue reforzada. En tanto, el procurador fiscal de Santiago, Francisco Núñez, informó que los detenidos están arrojando datos importantes para dar con el paradero del dinero. Ya la Junta Central Electoral está enviando para reponer los robados. Aquí ustedes ven que están el general de la Policía, que es también general de la Policía Electoral, en el municipio de Santiago, que están haciendo las indagaciones conjuntamente con el magistrado, el operador fiscal. Están los jueces titulares que me acompañan. Está la secretaria de la Junta, que es la administradora. Y se están haciendo el levantamiento del lugar para determinar cuántas fueron las personas y de dónde procedían esas personas, porque al parecer violentaron alguna puerta que da a la parte exterior del edificio. Todavía no tenemos el monte exacto de los robados. Se reforzó también la Junta. ¿Y esa gente está detenida? ¿Hay algún apresado? Estamos en el proceso. Estamos haciendo los levantamientos. Se están entrevistando a alguna que otra persona. Hay que esperar. No adelantarse al acontecimiento en virtud de que la naturaleza no da azarco. Es todo un proceso. General, ¿se forzó alguna puerta a los militares de la Policía Electoral? ¿Están presos porque son la gente que custodiaban la cosa? Están detenidos para fines de investigación. ¿Cuánto se ha dicho de que están detenidos por los militares? ¿Cuánto se ha dicho? Están investigando. Estamos investigando.